Juan José Castellanos Roncancio 16 años Héctor Castellanos y Betty Roncancio República Bolivariana de Venezuela La Soledad Greicy ¿Y quién más? Greicy, ¿y quién más? Antonio Betty Roncancio Morales Soy la mamá de Juan José Ha sido determinante el rol de la familia en la vida de Juan De todos, del papá, la mamá y los hermanos Brindándole primero, comprendiendo a Juan con su forma de ser Con su forma de comunicarse, con su forma de interactuar Y brindándole los apoyos que él requiere Abriendo el espacio en una sociedad y en una comunidad que no es muy incluyente Y trabajando pues con persistencia para que le den los apoyos y le abran espacios de inclusión Nosotros como familia queremos que Juan José sea una persona independiente Autónomo Que pueda tomar sus propias decisiones Que pueda vivir en la comunidad de manera independiente Que logre hacer un oficio Cualquiera que él sea Estamos en ese trabajo mirándole como sus actitudes Y buscarle un futuro para cuando nosotros no estemos ya en la vida de él Computador Sí Matemáticas Matemáticas ¿Y qué más? ¿No más? Patas ¿Qué más te gusta? Juan, ¿qué más te gusta? Patas Sí, pero ¿qué más? ¿Otra cosa que te guste? Jugo ¿Y jugo de qué te gusta? Dime jugo de qué te gusta Jugo de maracuilla De maracuilla, muy bien Juan decide qué quiere comer Qué ropa se quiere poner A dónde quiere ir De hecho, cuando en la familia planeamos vacaciones Pues Juan José está en la toma de decisiones A dónde queremos ir O pues, a dónde también quiere ir él Toma decisiones como cuando vamos a un restaurante Se le pasa la carta y él elige qué quiere comer Y aquí me gustaría de pronto hacer como un comentario Andrea Y es que en algunas ocasiones que hemos ido a un restaurante Cuando quien nos atiende ve a Juan No le pasa la carta Asume de pronto que él no Que nosotros vamos a decir por él Lo que nosotros hacemos es que pedimos Así como para nosotras una Y él señala allí Pues que él lee y escribe Y decide esas cosas Bueno, eso ha sido un apoyo Digamos un trabajo que hemos hecho Con él desde muy pequeño Buscando un sistema de comunicación Que le permita Decidir qué quiere hacer Empezamos con Ya ahorita, hijo Empezamos con fotografías Imágenes, fotografías Y luego ya hace poco Y ya hace poco Decidimos pues con esta tecnología Él lo hace a través de Esto es un programa que nosotros descargamos Y se le modula la voz Él escribe Pero él también lo hace escribiendo O escribe en el computador Bueno, creo que fue determinante Saber cuál era el sistema de comunicación Que él podía utilizar Pues porque como hemos visto en la entrevista Él no tiene lenguaje verbal Sin embargo, eso no quiere decir Que no pueda decidir Entonces hemos buscado Ha sido un proceso Donde nos hemos apoyado mucho Digamos en el tema de comunicación Y hoy llegamos a este Esperamos pues poder avanzar Para otras decisiones Como más complejas Que él tenga que tomar Digamos que a medida que ha pasado el tiempo Juan ha disminuido apoyos Desde pequeño había Pues teníamos Nos apoyamos en un equipo profesional Y en la medida que hemos ido conociendo a Juan Sus debilidades Sus fortalezas Hemos generado estrategias Que le permitan Desarrollarse de acuerdo a sus capacidades En este momento Él recibe un apoyo bien importante En colegio Hay un docente de apoyo Una persona que le acompaña Le apoya en la flexibilización curricular En procesos también De toma de conciencia Por parte de los profesores Y creo que él tiene unos apoyos Bien importantes Hoy que hablamos Que son apoyos naturales Que son sus propios compañeros O sea, sus propios compañeros Ya le apoyan en aula Su docente de apoyo Que es Jenny Ni no siempre está con él en clase Cada vez vamos disminuyendo Esos apoyos Y en casa Básicamente El sistema de comunicación Y bueno La compañía Digamos Para estar solo Sin embargo Juan José Hoy ya Por la calle Él sabe cruzar la calle Sabe cómo es el semáforo En rojo En verde Pero esperamos Pues disminuir Y que Juan Para lograr Que él tenga una vida Más independiente Yo creo que La mayor barrera Para nosotros La barrera más grande Son las barreras actitudinales Creo que La comunidad Y la sociedad No conoce mucho Sobre el tema De discapacidad Desde un enfoque De la persona Creo que Los mitos Que se tienen Y las creencias Que se tienen Sobre la discapacidad Hace que cuando Una persona Como Juan José Como lo hemos visto Durante la entrevista No tenga Lenguaje verbal Y tenga Emita unas vocalizaciones O tenga unos movimientos Es motivo De que todo el mundo Lo mire De que La cara de compasión Lo que te decía El restaurante De que no lo consideren Capaz de Porque se mira Es como la etiqueta O lo que tiene Y no la persona Desde lo que puede hacer Si él asiste Como lo dijo él Al Colegio República Bolivariana De Venezuela Este año Esta es su chaqueta De grado 11 A Juan José Puede pasar Lo que pase Pero Juan Decidir al colegio En el tema Decisiones Por ejemplo Que tú me preguntabas Juan amanece Con gripa O el día anterior Vemos Ya ahorita Ya no vamos a ir Juan Vemos que tiene gripa Y le decimos Juan mañana No vas al colegio Porque tienes gripa Y él te escribe Mañana colegio Si te tienes que escribir 10 veces Hasta que le decimos Sí mañana colegio Yo creo que Que los seres humanos Comprendamos Mañana jueves Mañana jueves ¿Qué pasa mañana jueves? Mañana jueves Colegio Sí, mañana jueves Vas al colegio Sí, muy bien Para Bueno Retomando la pregunta Andredita Qué pena Yo creo que Reconocernos como seres diversos Diversos O sea Y no solamente En el tema de discapacidad Reconocernos como personas Diversas Con formas de ser diversas Con formas de ser diversas De comunicarnos diversas De físicamente diversas Creo que es una de las barreras Más grandes Y creo que hay una tarea Muy fuerte Que tenemos que hacer Que en este momento Puede decir uno Que a veces se siente Solo como familia Haciéndola Digamos No por la edad de Juan Sin embargo Hoy Juan ya se acerca A su mayoría de edad Y si es un tema Que nos Que nos Cuestiona Nos Intranquiliza un poco Porque definitivamente Nosotros como familia No queremos acceder Al tema de la interdicción Para Juan José Entendiendo que la interdicción Lo va a anular Como persona Y va a ser un tercero Así sea un hermano Quien va a tomar Las decisiones por él Y no consideramos Que va a ser así Pues ya vimos Que puede Juan José Decidir Y esperamos seguir trabajando Para que él pueda Seguir tomando decisiones Que sean Que marquen más cosas En su vida Y la bailan en mi tierra Porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera Que se baila suave tona La cumbia sienaguera Que se baila suave tona La bailan en tanta mar Y la bailan en tanta mar Y la bailan en toda la zona La cumbia sienaguera Que se baila suave tona La cumbia sienaguera Que se baila suave tona Y la bailan en mi tierra Porque la cumbia emociona La cumbia sienaguera Que se baila suave tona La cumbia sienaguera La cumbia sienaguera